Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0621, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0621 se establece cuando se detecta un problema en el circuito de la lámpara del generador o en el terminal L del generador. La lámpara del generador es una luz de apertencia en el tablero que se enciende cuando hay un problema en el sistema de carga del vehículo. El terminal L del generador es utilizado por el regulador de voltaje para controlar la salida de voltaje del generador. Síntomas del código P0621. 1. La luz de apertencia del generador puede estar encendida en el tablero. 2. Problemas de carga de la batería. 3. Baja potencia eléctrica en el vehículo. Causas del código P0621. 1. Problemas en el circuito de la lámpara del generador. 2. Problemas en el terminal L del generador. 3. Problemas en las conexiones eléctricas del generador. Soluciones del código P0621. 1. Verificar las conexiones eléctricas del generador para asegurarse de que estén en buen estado y correctamente conectadas. 2. Verificar la lámpara del generador y reemplazarla si es necesario. 3. Verificar el terminal L del generador y asegurarse de que esté funcionando correctamente. 4. Realizar pruebas de diagnóstico en el circuito de la lámpara del generador utilizando herramientas de diagnóstico especializadas. Gracias por ver este video. No te olvides de dejar un like y un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión.